¿Qué es la operación de seguridad de buses y rutas de transporte público? Cumpliendo con la normativa establecida en la ley de tránsito. Esto ocurre principalmente en la vía que tenemos más afluencia de personas, ¿verdad? Y donde también se nos han presentado denuncias donde han ocurrido asaltos, robos, pagos de extorsiones. Y así mismo con esta presencia, este grupo especial que se conformó el día de hoy, poderle dar a la ciudadanía ese transporte seguro. ¿Esto va a ser a nivel nacional o solo a nivel...? El día de hoy arrancamos en la ciudad de Tegucigalpa y estamos conformados por la unidad especial obras, elementos de la policía preventiva, inteligencia, investigación criminal y elementos de la policía preventiva. ¿Esto va a ser todos los días, los operativos? Este es todos los días, desde las 4 y 30 de la mañana que inician las rutas de transporte a dar servicio, hasta las 20 horas, o sea, las 8 de la noche donde las unidades pues dejan de dar este servicio. Como les decía, lo estamos realizando en el Boulevard Armada, en el Anillo Periférico, en lo que es Cerro Grande, Carrizal, Los Pinos y otras rutas de interés. ¿Se les acabó la fiesta entonces a los delincuentes? Sí, aquí estamos enfocados tanto en registrar y identificar las personas que transitan estas unidades de transporte, personas que no andan identificadas, pues nosotros las identificamos, verificamos, si realmente estas personas no tienen ninguna cuenta pendiente, si portan armas o alguna otra cosa, y de repente puede ser de riesgo para los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!